Hola amigos de Prensitas, me llamo Paolo. Hoy me van a acompañar internacional libros y regalos. Vamos a platicar de un libro. ¡Acompáñenme! El profe se ha vuelto loco, le dijo Nico a Leo. Con muchos disimulos y sin atreverse a girarse, nada más entrar se ha puesto a mandar deberes sin parar. Si están acá es porque quieren que yo les recomiende un libro. Antihéroes SL, el hámster maligno. Si son como yo, quizás les interese saber sobre un libro divertido. Y que te atrapen desde la primera página. Antes de decirles de lo que trata el libro, vamos a hablar del autor. Su nombre es Daisha Fernández Peña. Es de España, por eso van a anotar palabras diferentes a las nuestras. Suele usar palabras como guay, flipar y partirse de risa. Este libro es como una saga. Hay tres libros y tienen los mismos personajes. Estos dos libros son un misterio con patas y este robo apesta. Ahora sí, les voy a contar sobre este libro. Este libro se trata sobre aventuras, riesgos y más de la imaginación. Los personajes son Leo Leon y Super Jules. Y se trata sobre que tienen que detener a alguien que se llama el hámster maligno que está controlando a todo el salón. Empezó primero con él, con el profesor de mate, que actuó bien raro. Siempre estaba mandando, poniendo multiplicaciones, sumas, restas, de cien, de mil y más. Y un día su padre le dio un cómic que estaba bien emocionado y que fue un regalo. Y leyendo, leyendo, encontró algo, un cupo para conocer a Super Jules. Él no lo creía, pero igual lo mandó. En eso, el día siguiente, apareció un sujeto bien extraño. Que era como de pijama, que era de basura, calvito. Fuera de lo común, que era un poco gordo. Y Leo Leon no se lo creía porque no esperaba como lo imaginaba. Y se quedó callado. Entonces, dijo Super Jules que iban a tener una aventura. Y las cualidades de Leo Leon son que tiene el pelo rojo, que le gusta leer cómics con su padre. Y el de Super Jules, ¿qué puedo decir de Super Jules? Come mucho, a veces un poco perezoso. Y pues, eso lo puedo decir. Y que ya vamos a leer más sobre este libro. Esperen, ya no les voy a contar más. Vale la pena que ustedes lo lean en Internacional, Libros y Regalos. Lo que sí les voy a decir es que les recomiendo este libro, ya que yo me divertí. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Yo me voy a llevar otros libros para mi colección. Adiós.